Veinticuatro horas del día Veinticuatro horas del día son las que yo pienso en ti Y ahí la va para toda nuestra gente de Susticacán, Zacatecas Que suene la corona del rey Veinticuatro horas del día Veinticuatro horas del día son las que yo pienso en ti Vida mía si estoy durmiendo, en mis sueños te estoy viendo Y más tarde me despierto pa' seguir pensando en ti Cuando te tengo a mi lado Cuando te tengo a mi lado y que me amas con pasión Tus caricias y tus besos me hacen temblar de emoción Pero cuando estoy distante triste está Mi corazón Veinticuatro horas del día Quiero estar juntito a ti Veinticuatro horas del día quiero hacerte muy feliz Veinticuatro horas del día no podría Vivir sin ti Y arriba Susti Y toda mi gente de Zacatecas Y pura corona del rey mi amigo Y si un día tú me dejaras Y si un día tú me dejaras con razón o sin razón Y si ya no voy a verte a mi Dios pido la muerte Para que seguir viviendo en la cruel desolación Veinticuatro horas del día Veinticuatro horas del día quiero hacerte muy feliz Veinticuatro horas del día no podría Vivir sin ti ¡Animo y pura corona del rey!